Muy buenos días, yo soy orgullosamente por adopción quintanarruense, tengo más de 30 años viviendo en Quintana Roo pero nací en un pueblo de Jalisco donde la charrería es parte del deporte habitual de ese pueblo, se llama Etzatlán Jalisco y bueno la charrería forma parte del patrimonio cultural mexicano, la charrería ha contribuido a la música, al cine y al desarrollo de fortalecer nuestras tradiciones y aquí en Quintana Roo pues se ha desarrollado con los que emigramos a estas tierras se logró conformar también la afición por la charrería y yo estoy totalmente convencido que es un deporte, espectáculo, que mide destreza y que ha fomentado también la participación de la mujer en este tema como es con las escaramuzas charras entonces mi voto será totalmente a favor y creo que hay que conservar las tradiciones porque forman parte del patrimonio cultural mexicano muchas gracias